Mónica Casanave, estás hoy aquí en Villa Fontana participando con otros colegas también desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, dando una charla a la comunidad sobre estafas, ¿no? ¿Cómo no caer en este tipo de delitos? Exactamente, somos un grupo de estudiantes y docentes de la Licenciatura en Criminalística que pertenece a la Facultad de Ciencia y Tecnología, trabajando esta temática a través de un proyecto de extensión que le llamamos, que es cuando nosotros salimos del ámbito universitario a brindarle algo a la sociedad. En este caso es el tema de prevención de estafas físicas y virtuales. Físicas le llamamos a todo lo que es el tema de falsificación de billetes, en este caso vamos a estar trabajando con lo que es peso y dólares también para que la gente pueda identificar qué medidas de seguridad tener en cuenta al momento de recibir un billete para no ser estafado porque le entregan un billete falso. Y bueno, y el auge de hoy en día que son las estafas virtuales, que hay una modalidad extensa de este tipo de estafas, para que también sepan cómo actuar frente a cualquier situación que se les pueda presentar. Es importante mantener este vínculo, como vos decías, en salida, ¿no? El trabajo de extensión, estar en territorio, en las comunidades. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos tratando permanentemente de llegar a la sociedad y de poder brindarle. En nuestro caso, desde la Licenciatura en Criminalística, una temática que hace a la prevención del delito. Pero es muy importante, como vos decís, trabajar en el territorio con la gente y poder devolverle algo, digamos, teniendo en cuenta que nuestra universidad es pública y gratuita. Y vemos distintas edades también participando de este tipo de encuentros. Sí, como les decíamos cuando inició el taller a la gente, hoy en día todos somos vulnerables. No es que ciertas edades son más que otras o por ahí consideramos que los adultos mayores son los más vulnerables, no, porque hoy en día en todo lo que es manejo de redes sociales, transacciones económicas y demás que se hacen en forma virtual y WhatsApp que prácticamente todo el mundo tiene, todos somos vulnerables. Y los adultos mayores, bueno, como les contábamos, frente a otras situaciones por ahí también, pero no hace distinción etaria, digamos, lo que es la estafa hoy en día. Las comunidades que quieran contactarse con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Bueno, se pueden comunicar a la Facultad de Ciencia y Tecnología, que tiene su edificio acá en Oro Verde, en Guader, y solicitar la capacitación de prevención de estafas físicas virtuales y ellos me van a derivar seguramente a mí, yo soy la directora del proyecto, la convocatoria para poder coordinar con esa ciudad o institución que lo requiera un día y un horario para poder acercarnos. Hoy en Villa Fontana ya han salido a otros lugares, es la primera localidad, no creo, ¿no? No, no, estuvimos trabajando el año pasado con la Defensoría del Pueblo en Paraná, estuvimos el mes pasado trabajando en Crespo, bueno, después nos convocaron desde acá, tenemos también en Victoria, en una comuna también que se llama Gobernador Antelo, y también en San Salvador, también nos solicitaron para el mes de junio. Mucho en la ruralidad, que esto es sumamente importante, ¿no? Sí, sí, eso es lo que nos... Porque la tecnología está. Exacto, eso es lo que hablábamos también recién con la gente, que por ahí nos cuenta su experiencia y se genera un debate unido y vuelta muy lindo, porque ellos nos pueden contar la experiencia y nosotros también estar al tanto de lo que ellos viven, ¿sí? Sí, en cualquier sector es importante trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.